¡Qué delicia! ¡Qué delichus! ¡Mmm! ¡Qué rico es esto! ¡Mmm! ¡Sabía! ¡Sabía! ¡Mmm! ¡Me encantan estos! ¿A quién le doy mi chiquiloto? ¿A quién le doy mi chiquiloto? Pues de nadie. Yo nada más te digo que estás a tiempo. Mira cu... ¡Amigos y yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro de Yume Hermana, el día de hoy. Gran unboxing porque la semana... ¡Ay! Cristo bendito, está bien pesado. La semana pasada me llegó este cajononón lleno de productos de mis comadres de Asia, un mar que me dijeron ¡Comadre, te queremos patrocinar una Mystery Box! Yo no sé qué es lo que viene acá, pero mis comadres ya ves que te venden todo el producto asiático. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Todos los ramenes, bebidas, cafés. Ellas me dijeron ¿Quieres que te mandemos algo en específico? Y yo dije, sí. Un paquete de sobres de café. De estos de la marca máxima. Una marca muy coreana porque esos me fascinaron. Además de que mis comadres patrocinaron este gran video de unboxing. Tienen 20% de descuento en su tienda online para que vayan y se echen un clavado en todos los productos que tienen. Esta promoción no es para toda la vida, Jota. Tienes que apurarte porque el 20% de descuento se termina el 15 de febrero. Tú no sabes qué regalar el 14 de febrero a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu vato, a tu vata que le gusten las cosas asiáticas o aunque no le guste. Pero si quieren dar un gustito, quieren experimentar pues una Mystery Box o los productos que tienen a la venta mis comadres. Ahora, si tú eres la mejor amiga o eres el vato o la vata de alguien y ese otro alguien no sabe qué regalarte, pues mándale este video mamona, para que así sepa la indirecta. Oye, si te mandaron este video, mi comadre quiere que le mandes algo de la tienda de Asia Omar y que aproveches el 20% de descuenta que tienen mis comadres. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Antes de comenzar con el gran unboxing en lo que abro yo todo esto te recuerdo que tengo redes sociales aquí en la caja de descripción te van a aparecer los links. Si te sale algún anuncio en este video. Hermana, no lo quites velo completo porque pues así me ayudas ay, que yo te pueda seguir grabando más videos de chisma coreana. Ahora sí, aquí, no sé qué viene, eh. Yo vamos a reaccionar y lo vamos a ir probando, lo que se pueda probar obviamente. Ay, ojalá y no me hayan mandado nada que tenga que ver con pescados ni algas porque luego yo mando trocando sola ya vi, ay, ya vi, ay, trae harta bebida viene una caja adentro de la caja bueno, vienen varios. Cristo de mi vida ya vi los cafés. Ya viste todo lo que trae. Viene harta bebida. Ay, esto que es vamos a empezar. Bueno, vienen varios ramenes que, ay, tengo varios ramenes guardados ahí en la otra caja que no he podido grabar un chingado video de probando ramenes, pero con estos ya tenemos varios y se los prometo que en esta temporada grabamos videos de ramenes. Vamos a tener una temporada completa de puros videos de ramenes. Ay, ajá. Yo ya puedo poner mi super aquí en mi pueblo, eh. Mira, aquí viene, a ver, pero este que es? Este es ramen de kimchi. Mira, este es, este es de kimchi. Este se ve bien rico, los de kimchi la verdad es que sean bien buenos. Y este es de, también es de kimchi. Y este se puede preparar en el horno de microondas. Te recuerdo que en la caja de descripción te voy a dejar los links a la tienda de Asiomar y también sus redes sociales. ¡No sean culeras! Vayan a seguirlos a Instagram y cómprenles al Ojo Madres porque miren, me están mandando el gran patrocinio. Y no me hagan la gata, no me hagan quedar como estúpida, por favor. Mira, me mandaron uno de Topoki. Ay, ya empecé yo a ver aquí algo que, mira, me va a poner un poquito chuega porque, mira, viene esto, que son, son frituras de cacahuate. Vamos a abrirlo. Uy, huele bien rico. Ay, estos si me los voy a acabar yo solita. No le voy a dar a nadie. Es como, como arroz inflado, sabor cacahuate con miel. Ay, están bien ricos. A ver, pues a ver, has probado las palanquetas de cacahuate que venden aquí en México. A eso saben. Pero, no, son duras. Son, mmm, sabrositas, mmm. Mira cómo viene. Viene así. Están bien ricas estas. Mmm, me encantaron estas. Estas me las voy a acabar ahorita ardiendo unánime. Mmm. Están bien buenas, mamona. Oh, yo tengo mucha hambre. ¿Se acuerdan? Que la vez pasada, mis comadres me mandaron estos cafés. Mira, me mandaron dos paquetes porque la verdad estos están bien buenos. Estos si me los acabé luego, luego. Es más, vamos a pedir que nos metan una tacita de agua al microondas. No está llena porque esta taza la verdad es que le acabé un chido. Me metieron una cucharita. Entonces preparar esto es bien fácil porque es café instantáneo con crema. Entonces tú de que detrás tienes tu taza, de que, tra, 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 tra. Y, a ver, vamos, para que se vea esto muy estética. Así, ve que, chan. Ay, qué delicia. La verdad es que, es menos agua lo que se le tiene que poner. Pero yo le pongo bastantito porque me gusta aguadito. Es. Mmm. Qué delicia. Qué delichus. Ay, está caliente. Y eso que nada más lo metí setenta segundos al microondas, eh. Aquí esto me llamó la atención. Dice, son flower chocoballs. Estos, mira, vienen así. Son pepitas de girasol cubiertas de chocolate. A ver, vamos a probar esto. Yo soy muy fan de las pepitas de girasol. Esto, entonces, es muy nutritivo. Bueno, trae chocolate. Ay, qué bárbara. Qué bárbara, qué bruta. Son las cositas. Mira el tamaño que popositas parecen, mira. Mmm. Ay, están bien buenas. Están bien buenas, pero sí necesitas echarte un puñado. No una, dos, no. No, así. Mmm. Están bien buenas, eh. Qué bueno que me viene como así, algo muy, como la alga marina de la vez pasada, ¿se acuerdan? Ay, no, espera. Ay, no sabe mal. Ay, espera. Ay, no, no creo. Estas son galletas rellenas de crema de avellana y chocolate. Y estas son galletas de crema blanca de avellana. Vamos a abrir. ¿Cuál la abrimos? Esta me llamó mucho la atención. De aquí. Ok, cada una viene en su empaque. Son como... Uh, creo que ya sé cómo son. Creo que ya sé cómo son. Son como los pokis, pero en chiquitín. A ver, no, espérate. Ah, no. Mira, viene así la galleta. ¿Ya viste? Ay, un atracón que me voy a dar ahorita. Mmm. Mmm. Qué rico está esto. Mmm. Me voy a comer una más la mitad. Al rato me la voy a tragar toda. No crean que no. Y viene así. Tú la puedes partir a la mitad y ya son dos. Yes. Y ahorita muy tragona me comí todo. Mmm. 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 Me gustaron más estas. Me gustaron más las blancas. Como que... Tengo pokis. Me mandaron peperos y me mandaron pokis. A ver, este pepero es el normal de chocolate. Este ustedes ya lo han visto. Es como el poki de chocolate. Y el pepero es la versión coreana del poki. Y es una de las más populares. Pero me mandaron también unos pokis. Pero el poki que me mandaron es de fresa. Así que vamos a comer no son de fresa. Nunca he probado los de fresa. Ya probé los normales, los de matcha, los de... que traen galleta encima y así. Y ahora vamos a... Estos de fresa. Pues supongo yo que... Pues es la misma galletita, pero en la cubierta es de... de fresita. Mmm. Mmm. No sabe a... Como una cremita de fresa, Mónica. Mmm. A mí me pudieron haber mandado una caja llena de esto de puro café y yo vivo la fantasía. Porque me encanta este café. Mmm. A ver. Aquí tengo... Aquí tengo otro ramen. Es que los ramen no los voy a poder preparar ahorita. Les voy a hacer un... Este no es ramen. Este es champagueti. Les voy a hacer un video de puro... puro... cocinación. No, ahí tengo una caja de... para hacer brownies también. Una receta coreana. Me mandaron esto que son... yo creo que son... caramelo blando, sabor durazno. Uy. Todo lo que es de durazno de las... de las asias me encanta. Porque no es como el durazno de México. Es como melocotón. ¿Sabes? Entonces... Estos son chiclosos, creo yo. Ay, luego los chiclosos de durazno. Vienen así. Ya hasta lo rompí y te los estoy enseñando. Bueno, ahorita te enseño uno de estos. Ay, no hombre. Qué bárbara, qué bruta. Pero es un chicloso. Como un sugo. Mmm. Mmm. Sabía. Sabía. Mmm. Me encantan estos. Ay, no sé, mi hermano. Comprense dos bolsas de esto, Joto. Te vas a entusar la vida. Ay, qué rico esto. Mmm. Qué. Mmm. Mira, ahí te hago un truco. Truco de 14 de febrero que te voy a dar. Yo te vengo a resolver la vida amorosa. Si tú tienes un vato. O una morra. O estás saliendo con alguien. Y se quieren dar unos buenos besotes. Cómprate una bolsa de esto. Los dos se comen uno de esto. Y después de haberse comido su chicloso. Este chicloso, eh. No el otro chicloso. Si se quieren comer el otro chicloso. Cómanselo también. Pero que sea consensuado. Consensuado, mamona. No así nada más. Qué sucia es. Es muy sucia esa señora. Quién sabe qué pretenderá. Pero se comen su chicloso de durazo. Ay, es que esto está muy así, muy asa. Pero se comen cada uno su chicloso. Se chupa un chicloso. Les digo, no hay forma de decirlo sin que tenga doble sentido. Su caramelo suave de durazno lo comen y después se den unos besotes ahora a durazno. Hermana, vas a amar a tu vato de por vida. O a tu morra. O lo que sea que tengas. Pero yo que estoy sola. ¿A quién le doy mi chicloso? ¿A quién le doy mi chicloso? Pues a nadie. Yo solita me los voy a comer. A ver, si estás viendo este video y quieres que yo te dé estos chiclosos, estás a tiempo. Estás a tiempo. Yo nada más te digo. Yo nada más te digo que estás a tiempo. Mira cuánto tenemos por compartir, ¿eh? Yo me lo llevo todo. Lo empaco y me lo llevo. Pero miren, vienen así. Ay, están bien buenos, la verdad. No me podía comer otro porque si me como otro todavía tenemos varias cosas que probar. Ay, pero están bien buenos, mamón. Este sí me gustó muchísimo. Tengo otro bowl de ramen. Ay, es que... Ay, este es el super picoso. Híjole, pero me va a dar un chorro con esto porque ahorita ando enferma de la panza. Pero sí lo vamos a hacer. Tengo como tres picosos ahí y con este, cuatro. A ver. Ay, mira estas galletas. ¡Uy! Mira estas galletas. Estas me recuerdan a las galletas de animalito de aquí de México. Y con mi cafecito... Ay, cállate la boca. Lo vamos a probar con mi café. Primero la probamos así solita. Viene así. ¿Ya viste cómo viene? Ve. Ay, no hombre, no. A ver, no le estoy abriendo todo porque ahorita lo voy a sellar otra vez. Y las galletitas vienen así, mira, son de este tamañito. Ah, sí chiquita, es un bocadito. Es probete, no llenete, dicen las coreanas. Es una galleta común y corriente para chopearla con tu café. Y es que mis comadres ya me cacharon. Mis comadres ya me cacharon. Vieron que me mandaron el café y dijeron, ay, pues para que sopee su cafecito, le mandamos su galletita. ¡Mamona! ¡Mamona! ¡No, hombre, no, ya! Tengo cena yo. Vienen estas, que son dulce sabor cacahuate. Ah, ok. Mucho sabor cacahuate, eh. Ay, es que me gusta. Este, este se siente potente, se siente potente. Este sí lo podemos abrir porque viene en cada uno de su sobre. Oye, mucho dulce, hermanas. O sea, no es queja, pues. Me encanta. Ay, mira cómo viene. Es una bolita así, como, como una, como una chibola. ¿Te acuerdas de las chibolas? Es que ya estoy yo muy vieja. Mis referencias son muy viejas. Como de, como de esos chicles, ¿eh? Mmm. Mmm, espérate. Mmm, mmm. Es un caramelo macizo sabor a cacahuate. ¿Sabes a cuál me recuerdo aquí en México? Aquí en México hay uno que se llama Dami. Por acá te voy a poner una foto. A ver, no me recuerdo. No me voy a acabar esto. Esto hubiera sido el último. Mmm. Bueno, pues está bien bueno. Si lo muerdo, ¿traerá cacahuate? Lo voy a moler. Mmm. Trae cacahuate adentro. Mmm. Está bien bueno. Mmm. 20% de descuento. Mira, de Asia a un mar. ¿Viste qué buen diente tengo? Porque pude morder el caramelo macizo. Otro ramen de kimchi. Ay, qué bárbaro. Otro ramen. Otro ramen. Aansong. De frijoles fermentados. Ay, mira lo que me mandan. Uy. Esto también está bien bueno. Mamona. Estos ya los probamos. ¿Se acuerdan que los probamos la vez pasada? Son unos pastelitos. De la marca Lotte. Panquecitos rellenos de... Aquí está bien. Es este. Es un panquecito. Y ahí se ve el relleno. Ay, está muy bueno. Ay, fíjate que está menos dulce que el de la vez pasada. O será porque ya comí mucho dulce. Y ya me supo menos. Mmm. Este también chopeado en el café. Ah, ha de saber. Yo todo chopeado en el café, hermanas. Mmm. Que bárbaro, que fruta. Hermanas. Todavía hay dieta. Ay, se cayó mi... Ay, se fue mi pan. Ahí está mi cuchara. Ya se hizo sopa esto. Salud. Mmm. Me voy a echar todo mi cafecito porque... Vamos a poner esto acá abajo para que yo pueda meter más cosas aquí. Porque si no, no vamos a... No, no va a caber. Todavía viene... Viene... Me intriga esto. A ver, espérate. Me intriga esto. Me intriga esto. Y me intriga todo esto que me mandaron. Entonces, a ver. Ay, mira. Uy. Estas son... Mascarillas KF94. Estas se las voy a dar a mi hermana porque... Pues yo estoy todo el día aquí en casa. Aquí en casa no estamos utilizando mascarilla. Pero mi hermana sale a trabajar. Entonces, pues estas son mascarillas para ahora para la COVID. Mira, vienen así. No la voy a abrir evidentemente porque se la voy a dar a mi hermana. Porque ella sale a trabajar y ella le va a dar un mejor uso a las mascarillas. Pero estas son... Son coreanas. Vienen desde allá, hermana. Desde las grandes Coreas. ¿Esto qué es? Bueno, esto ahorita. Esto creo que es una bebida porque suena. Pero esta cajita me intriga. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será, será que lo que uno fue es para hacer... ¡Ay, no, hombre! ¡No! Me dieron en la madre, mis comadres. Me mandaron skin care. Ay, y yo por lo fanática que soy del skin care. A ver, ¿qué me mandaron? Un jabón. Un jabón de pepino. Ay, sí, porque ya ando necesitando. Ay, a ver. Ay, qué bonito está este. A ver, a ver, a ver. ¿Qué huele? Lo voy a abrir, ¿eh? Lo voy a abrir. Ay, qué fuerte. Sí, huele a pepino. Sí, huele a pepino. Ay, qué bonito. Esta, este skin care es de la marca... Level... Levelash. Levelash. A ver. Me mandaron este skin care. Acuérdense. 20% de descuento en toda la... Aquí en la pantalla, de todos modos, te voy a poner lo que es cada uno. Ay, qué bonito está. ¡Uy! Pero este es para el ojo, ¿verdad? Ah, no. No, no es para el ojo. Ay, pero qué bonito se ve esto, ¿eh? Es muy de vidrio y así. Voy a... Voy a buscar bien a las especificaciones de esto que me mandaron. No huele, no huele. No tiene olor. Me encantan esos productos de skin care que no tienen olor. ¡Ay, le mandaron la crema para manos! Ay, este sí me... ¡Ja, ja! Si ando necesitando, ahorita traigo la mano bien reseca. Este de una vez nos vamos a echar. Porque ahorita está haciendo frío y traigo la mano que parece... Hermana de leñadora. Toda callosa, callosa. ¡Ay, qué rico! No, huele a... No, no huele a... No tiene perfume. Es que, ¿sabes qué pasa? Que por el aro de luz no se ve bien así. Pero aquí, ahí yo le voy a hacer un enfocation. Esto es colágeno. Estas son... Una crema de colágeno. Yo... Pero parece que hambreado estoy. Mira, luego así hasta me tiembla la mano, mamona. Es que yo el skin care ya... Ya estoy grande. Si lo ando necesitando. ¡Ay, qué bonito! Su... Su tapita es de aluminio. Me encantó. ¡Se mamaron! ¡Se mamaron a Seon Mart! ¡Se mamaron! A ver... Quiero ver cómo viene. ¡Ajá! Es una crema. Es una crema de colágeno. Y la verdad es que ya... Mira, a mi edad el colágeno sí ya lo andamos necesitando. Este es gel. Creo que es un gel de... A ver, te lo voy a enseñar. Es marca coreana. Esto es de carbón activado. Este lo vamos a abrir así. ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero no sé qué es. Creo que es un gel. ¡Ah, sí! Es un gel. Es un gel para la cara. Todo esto voy a ver en su página de mis... ¡Ay! No lo voy a ir yo a chingar. ¡Ah! Es un gel... Es un gel hidratante para rostro y cuerpo. Instrucciones de aplicar con frecuencia sobre el rostro y cuerpo secos y sensibles para su absorción. ¡Qué bueno que me lo eché ahorita! ¡Qué bueno que me lo eché! Me mandaron varias mascarillas. Sheet mask. De... A ver... Ahorita me las leo. Me mandaron esta que es de Granada. Mira, esta de Granada. Esta de aloe vera. ¡Ay! Me mandaron esta de rosas. ¡Uy! Chica. Estas me encantan. Estas. Estas son de la marca It's Skin. Y estas son de la marca Leblash. Esta es de ácido... No. Este es de Aqua Solution. Este es de carbón activado. Este es de ácido hialurónico. Y este también es de... De baba de caracol. Es esta de baba de caracol. Esto vamos a poner de este lado todo el skin care. Porque de verdad acabamos. Quiero saber qué es esto que viene envuelto acá. Porque se me hace que es algo así como... Ay, creí que se venía tirando, pero no. Se me hace que ya sé qué es. Se me hace que es licor. Yo creo. Creo. Pues no sé, la verdad. Ya a la vieja le brillaron los ojos luego, luego. Otro Soju. Pero ¿de qué sabor será? Creo que sí es otro Soju. Viene bien envuelto, hermana. Exacto. Es Soju de... Ahí está. Se le cae a la vitra. Se estrellaba aquí. No, este es Soju sabor uva. Y este lo vamos a probar de una vez. ¿Quieren que les haga yo un video de cocteles? Con los ojos que tengo. Y ahí ya vi que viene otra bebida también. Vamos a servirnos. Ay, no ya. Mira, si pudiera yo me tomo toda la botella para olvidar mis pedos que tengo. Pero pues no, hermanos. Yo ahorita mañana cruda la vieja. Pero así vamos a probar este. Mmm. Mmm. Esto sabe ¿a qué sabe? A sidra. Sabe a la sidra de año nuevo. Ay, está bien rica. Esto sí me lo voy a acabar, la verdad. No está muy fuerte, ¿eh? Mmm. Sabe a sidra de año nuevo. Este lo voy a guardar porque sí me lo voy a tomar. ¡Jajaja! Luego, aquí tengo más bebidas. A ver. Pero, 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 pero. Yo recuerdo que mis comadres me dijeron, te vamos a mandar una Tottenbach. Hermanas, yo no vi mi Tottenbach aquí, ¿eh? Pero bueno, se las paso porque me mandaron harto skin care. Tengo estas de mis sodas de naranja y de manzana. Tengo esta que es de uva. Tengo esta otra que también es de uva. Tengo este otro café. Este es un latte. Este refresco que es de naranja. Y tengo esta, ay, estas son buenísimas. Esta lechita de, de plátano. Y tengo este, que es una bebida de arroz. Todas estas otras bebidas las voy a estar probando en Instagram, en mis historias. Porque si me pongo a abrir una por una, me voy a tener que tomar todas de un trancazo porque no se pueden guardar. Entonces, todo esto lo vamos a ir probando en mi Instagram. Gracias, comadres. Ay, estoy bien inflamado. Gracias, comadres de Asia On Mar, por todo este gran regalo, por este patrocinio. Tengo ya bastante producto para hacer varios videos como cocinando ramen. Tengo por ahí, les digo que tengo Topoki. Tengo ingredientes para hacer algunas comidas asiáticas. Así que esperen próximamente esos videos. Si quieren verlos, acá van los comentarios. Díganme, denle muchos likes. No olviden suscribirse al canal y también ir a seguir a mis comadres de Asia On Mar, a todas sus redes sociales. Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Te recuerdo nuevamente, 20% de descuento hasta el día 15 de febrero. Puedes aprovechar para hacer tus compras del 14 de febrero para tus mejores amigos, para tu morra, para tu vato, para quien quieras. Ahí está Asia On Mar. Te voy a dejar el link a su tienda aquí. 20% de descuento. Aprovechenlo porque se van a ahorrar una dinerita. Hasta aquí el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios tú dime cuál fue tu favorito, cuál es lo que se te antoja. Si quieres ver cómo pruebo los productos de skin care, dime acá abajo en los comentarios y les subo historias. Recuerden que yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.